Hola a todos y todas, hoy os traigo la red de un libro, en este caso es este, La niña del bosque, de Brian McKilloway, es de Editorial Círculo de Lectores, tiene 318 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Fue como la aparición de un espectro, afirmó Lechero ver la pequeña figura que oía hacia el bosque aquel gélido a menacer. En un primer momento la policía cree que se trata de Ken McLaughlin, la hija de un magnate local que lleva desaparecida varios días, pero aquí la sargenta Lucia Black encuentra hecha un ovillo bajo un árbol y casi muerta de frío, está en solo una niña vestida con un pijama y que tiene las manos cubiertas de una sangre que no es la suya. Tras ser apartada del caso de más que probable secuestro de Kevin McLaughlin, Lucia le irá a toda su ambición y ganas de demostrar su valía profesional para averiguar si es un nuevo destino, quién es la pequeña Alice, aunque los primeros intentos por encontrar a los padres de la niña resultan infructuosos. Sin embargo, pronto aflorarán aspectos del caso que guardan relación con la desaparición de Kate, así como con los acontecimientos que han sacudido la historia reciente y más violenta de Isla del Norte y que también han conformado la conflictiva infancia de Lucia. Bueno, ese es el... La sinopsis, a mí es un libro que me ha gustado mucho, sí que es el que intenta asemejarse a la novela sueca, pero que no llega a lograrlo en sí. Perdón si veis un poquito de luces, pero es que hace un sol criminal y tengo la versión un poco bajada. Pues eso, intenta asemejarse un poquito a la novela sueca tipo Steve Larson, tipo Camilla Labbell, pero quizás no llega del todo, pero está bastante bien ya que prácticamente hasta el final del libro no sabes qué relación tienen Lucy y Kate, aunque nos lo va desvelando poquito a poco. Tampoco sabes la trama que hay detrás de todo esto, que hay secretos relacionados con familiares y está bastante bien. Se lee muy muy deprisa, con un lenguaje claro, sencillo, aunque hay veces que puedes llegar incluso a mezclar un poco los personajes hasta que está bien avanzado el libro, pero sin duda totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.